El nuevo IES en esta zona de Almerimar, importantísimo, una zona en expansión con más de 11.000 vecinos en la zona. Un instituto importante con todas las tecnologías, con todas las modernidades, absolutamente con todo, porque se va a construir con todo lo mejor que tenemos en estos momentos. Un instituto que va a contar con más de 620 puestos escolares en el instituto. Un presupuesto de más de 6 millones y medio de euros para este instituto. Un instituto que ha contado con la generosidad del ayuntamiento y el saber hacer del ayuntamiento que ha elegido esta magnífica parcela al aire libre preciosa aquí en esta zona de más de 13.000 metros cuadrados. Por tanto, es importante trabajar en colaboración y a la misma velocidad que el ayuntamiento. En la actualidad se está supervisando el proyecto de ejecución. Esto ya es lo último antes de la licitación de las obras. Se está supervisando el proyecto de ejecución y si todo va bien, yo espero, alcalde, que ya en el verano, en los próximos meses, estamos ya en primavera, pues antes de que acabe el curso, en el verano, estaremos ya licitando lo que es la obra, la ejecución de la obra de este instituto.